Esta es la Casa de la Cultura Criolla Rosa Mercedes Hallarza, un museo para que todos los visitantes del Centro Histórico de Lima conozcan una de nuestras más valiosas tradiciones. Rosa Mercedes Hallarza de Morales fue una notable compositora, maestra de canto, investigadora y difusora de nuestra música criolla. A mediados del siglo XX ella vivió y pasó sus últimos días en este inmueble, ubicado en el Girón Moquegua 376. Por eso fue elegido como sede para este valioso Centro Cultural que rinde homenaje a su vida, su obra y su legado. Pero Lima se encargó de la puesta en valor física del espacio y de elaborar un guión museográfico que, a través de 10 salas, nos lleva a los orígenes, la evolución y el desarrollo de la música criolla declarada Patrimonio Cultural de la Nación. Visitar la Casa de la Cultura Criolla también es conocer la arquitectura limeña tradicional, a través de su saguán, su chiflón, su antigua cocina, sus patios, sus salones y sus creatinas. Con el objetivo de recuperar y preservar nuestras tradiciones culturales, este también es un espacio para talleres, conferencias y eventos musicales afines a la cultura limeña. La Casa de la Cultura Criolla atiende de martes a domingo, de 9 de la mañana a 5 de la tarde y es de ingreso libre. ¡Los esperamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!